Voy a tener que dedicar cada canción protesta a algún preso político, porque el gobierno y sus perros no paran de morder. Esto va para todos, pero especialmente para Manuel Pérez Martínez o camarada Arenas, preso desde hace años únicamente por ser comunista, como otros tantos miembros del Partido Comunista reconstituido. Independientemente de que uno sea comunista o no, es intolerable esta represión fascista en un país en teoría democrático, entre infinitas comillas. Pero a los progres y falsos izquierdosos les da igual, están demasiado ocupados por banalidades y mítings de los cómplices de esta barbarie. ¿Dónde está Izquierda Unida? Lo olvidaba, callando como cobardes. Pero mientras quede un solo oprimido y explotado, la memoria de héroes como Manuel Arenas recordará a los culpables lo que son. ¿Quién merece la libertad, sino los que más lucharon por esto? La represión existe, esto no es ciencia ficción, la realidad es triste, no me silenciarás cabrón, porque la verdad es lo que más daña al opresor, la censura no cura las ansias de un mundo mejor. No callarán las rejas, verdades evidentes, José Ortiz nos deja, pero sigues en nuestra mente, cada vez menos gente se cree el cuento del sistema, pero todo sigue igual y es lo que nos quema. Ya basta de absurdas condenas y de aznares libres, libertad para Manuel Arenas, y pa' quien os describe, dejar de disfrazaros con chaquetas demócratas, con ese discurso hipócrita de paz y no matar. No olvidamos la venta de armas a sionistas canallas, con las que se matan a niños y os colgáis medallas. Viendo por la muerte de dueños de TTs, iros al infierno a crear estrés pa' llegar a fin de mes. Aquí manda la propaganda y la crea el que manda, pero nosotros tenemos la lógica, importante arma. Droga no me despista, que nos roban, salta a la vista, viendo como en institutos se fabrica gente egoísta. Entiendo porque no ven más allá de este escenario, ya que la educación es la base de todo revolucionario. En esta otra colonia de USA, lucha no hay excusa, aquí lo terrorista es la política que el gobierno impulsa. Ya basta de vasotismo, silencio es complicidad, así nos fabrican un abismo. En él van a resbalar, divide y vencerás, lo aplicaron muy bien, así la izquierda desunida se olvidó de que es vencer. Y si así nada cambia, añádele más rabia, prefiero ser un paria que una vida agachada. Apología al terrorismo, es votar al bipartidismo, creado para que siempre nos esclavicen los mismos. Ya basta de perseguir a todo joven que combata, solo quieren que pensemos en coches y cubatas. Salgo a la calle y no veo el paraíso que nos pintan, será que lo han engullido sus mansiones con piscina. Les jode que a algunos nos importe cambiar lo injusto, mientras ponen infinitos bustos a codiciosos ricos. Y tu raperos sin conciencia, me escucharás si no te gusto, porque te joderé más que amarichalar el perico. A los hechos me remito, pavocazas y hasta ZP, con sonrisas de idiota pa' idiotas que le profesan fe. Los santos te lo digo en catalán, no hay ahora quien pari, y menos ridículos como Pachi López, Helen Dakar, y la hipocresía de muchos rojos de pacotilla, que callan y chupan, mientras otros chillan. Se trata de sentir injusticias ajenas como propias, ya que cuando las cometen contigo, tú las odias. La represión existe, esto no es ciencia ficción, la realidad es triste, no me silenciarás cabrón, porque la verdad es lo que más daña al opresor, la censura no cura las ansias de un mundo mejor. No callarán las rejas, verdades evidentes, José Ortiz nos dejas, pero sigues en nuestra mente. Cada vez menos gente se cree el cuento del sistema, pero todo sigue igual y es lo que nos quema. Resulta que es delito pelear por un lugar donde nadie pase hambre, delito, luchar, luchar. No creerse un salvador por dar dinero a ONGs. Menos transparentes que Zaplana multiplicado por tres. Es broma de mal gusto que en nombre de la democracia nos saquen y encima a muchos les den las gracias. El síndrome de Estocolmo lo ha podrido todo, esto es el colmo, coño. Aquí no cabe otro bobo. Subnormales sin ideales, preguntan ¿a qué disco sales? Ovejas aplauden fraudes en los cuarenta principales. Nos crían pa' ser cobardes sumisos, pero voy a protestar hasta la muerte. Aviso. No es paranoico decir que van a por quien hable. La lista de presos políticos es interminable. Si mañana me detienen, solo me darán más voz y la dignidad de alzar la voz. Da sentido a mi interior. No basta de basotismo. Silencio es complicidad. Si nos fabrican un abismo. En él van a resbalar. Divide y vencerás. Lo aplicaron muy bien. Así la izquierda desunida. Se olvidó de que es vencer. Si así nada cambia. Añádele más rabia. Prefiero ser un paria. Que una vida agachada. Apología al terrorismo. Es votar al bipartidismo. Creado para que siempre nos esclavicen los mismos. La audiencia nacional se llena en los bolsillos. Por pardillos sacando brillo a la bandera que los ha oprimido. Dicen todo por la patria. Y la patria no les da nada. Más que una vida esclava. En una cárcel fría. Alguien se pregunta hasta cuándo. Mientras reprimen en euskal herría. Aquí en otra sociedad está buscando. Mira los puercos del PSOE comiéndosela la monarquía. Los dispararía uno a uno. Sería oportuno. Algo mejoraría. O sea, tía, sal de tu burbuja. No maquilles callejones. La obsesión por la estética ensucia corazones. No soporto que esos cómplices capitalistas del fascismo tengan siglas de partido obrero a confesional, republicano y socialista. Cuando son todo lo contrario. Demócrata lo será su puta madre. Porque desde luego ellos no. Y si a alguien le niegan el poder es al pueblo. www.presos.org.es